Música Buenas chavales, que tal estáis, soy Camfiro Gamer y tenemos aquí otro video de Pokémon GO Bueno, como veis en el título, nuevo mes, vale, mayo, tenemos nuevas misiones de campo Con sus recompensas, que voy a montar aquí ahora, y también tenemos de logro de investigación la semana Nueva recompensa, todo lo que voy a tener en este video, así que, allá vamos Bueno, como veis aquí tenemos las misiones con sus recompensas, os voy a ir diciendo las misiones, sus bonos Y si son Shining, si no es como siempre Y luego, como os decía, en logro de investigación tenemos a Sinks, vale, Sinks, que saldrá al completar el séptimo sello Y luego de bonos nos darán muchos caramelos, yo con una piña creo que he conseguido 65 caramelos, o sea, una burrada me parece Así que, estas son las misiones de captura, captura un Pokémon de tipo dragón, de latini, que tiene forma Shining Captura 3 Pokémon de tipo eléctrico, Electaboo, captura 3 Pokémon de tipo agua, eléctrico, o bicho, Raichu Captura 5 Pokémon de tipo, con clima, con tiempo favorable, con clima Poliwag, que tiene forma Shining, y Bullpix Captura 10 Pokémon Magikar, que tiene forma Shining Evoluciona un Pokémon, puede ser Eevee, que tiene forma Shining, o Lantur Envíate regalos a tus amigos, Jolteon Consigue una instantánea de un Pokémon de tipo eléctrico, Voltor Transfiere 3 Pokémon más, este está chulo, es una misión muy fácil, y además que tiene forma Shining Integra un Pokémon, Joltik Da más poder a un Pokémon 5 veces, los iniciales Bulbasaur, Charmander o Squirtle, que los 3 tienen forma Shining Haz 3 grandes lanzamientos, sería Ghastly con forma Shining, Anoric con forma Shining y Lee con forma Shining Haz 3 grandes lanzamientos seguidos, sería Onix Haz 3 grandes lanzamientos, 3 excelentes seguidos, sería el Arbitar Haz 5 grandes lanzamientos, Voltor El Arbitar también tiene forma Shining, perdón Haz 5 grandes lanzamientos de bola o curvas seguidos Spinda, que tiene forma Shining también Eclosiona un huevo, Electric, que tiene forma Shining también Ganará una incursión, Jolteon Gana en un combate de la liga de combates GO Blizzle, combate contra tu entrenador Yoduk Arola, que tiene forma Shining, que está muy chula, que es naranja Gana una incursión de nivel 3 o superior Omanite o Kabuto, los dos tienen forma Shining Gana 5 incursiones, Aerodáctil, que tiene forma Shining y luego dale 3 golos a tu compañero Marril, que tiene forma Shining Pues estas son las misiones que tenemos este mes, me imagino que para junio las cambiarán, modificaron algunas Y si me falta alguna, lo pondré aquí abajo en la descripción Si queréis la infografía, la foto que os he enseñado de las misiones, lo pondré también abajo en los comentarios O en la descripción, pondré un enlace en Twitter para que os descarguéis la infografía para no tenerla a mano Espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido Deja tu like porfa, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas nada Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego